Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José El nombre de la virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo Pero el ángel le dijo no temas María porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y se le llamará hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso si yo no convivo con ningún hombre? El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y se le llamará hijo de Dios También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces yo soy la servidora del Señor Que se cumpla en mí lo que has dicho Y el ángel se alejó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que linda es esta narración Aquí nos encontramos ante la Anunciación Pero la Anunciación del Nacimiento del Mesías Es decir de la Encarnación Según San Lucas En lo que nosotros le llamamos Los Evangelios de la Infancia Estamos en el capítulo 1 del 26 al 38 En primer lugar nos encontramos con la fuerza de Dios Gabar, él Gabar quiere decir fuerza Fuerza, él quiere decir Dios Gabriel significa la fuerza de Dios Es la que viene e interviene en nuestra historia Es Dios el que se hace carne Es Dios el que se hace presencia en medio de nosotros Y aquí viene al seno de una virgen Que estaba comprometida con un hombre Perteneciente a la tribu de David Sabemos que el Mesías tenía que venir Desde la tribu de David Entonces es ahí donde aparece la figura de José Que ya en otras oportunidades hemos hablado también El gran misterio de la presencia de José en los Evangelios Es justamente para decirnos Que aquí nos encontramos verdaderamente con el Mesías José le da la identidad Nada más y nada menos que al Mesías Porque José es de la tribu de David Jesús es hijo de Dios Y al ser hijo de Dios Y al ser hijo putativo de José Entonces entra directamente a Lleva A Eomello de la identidad Este es el Mesías Ahora el ángel entra a la casa de María Y le dice Alégrate llena de gracia Porque el Señor está contigo Ante esta situación La virgen que se turda ¿Verdad? O sea Le cuesta entender ¿Qué es lo que está pasando? Comienza el famoso ping pong ¿Verdad? Si, no, si, no Acepto, no acepto Es difícil Entiendo, no entiendo Señor ¿Qué es lo que me dices? Y aquí estoy Dime Rápido ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿No entendéis la herencia? Etcétera Etcétera La herencia de engendrar a Jesús Así como María en su seno virginal Para nosotros es engendrar a Jesús En nuestro corazón En nuestra vida Que nos va a llevar después ¿Verdad? ¿Upea ñamón gacuada y na? ¿Upea leña mongueta y na? Peña andereco bebe Ah Entonces es un compromiso muy serio Y es por eso que comienza el ping pong Ya de Haguey se lleva Que no es fácil Ciertamente que toda Acción que nos compromete Nada más y nada menos Que a través del Hijo de Dios En medio del mundo Nos causa dificultades Nos causa entonces Serias, serias perturbaciones ¿Verdad? En el corazón, en la vida ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuánto tendré que renunciar? Y así entonces Vamos a pedir alguna prueba ¿Cómo puede ser esto? Yo no convivo con ningún hombre Y ahí es donde viene la gracia de Dios El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso El niño será santo Y se le llamará Hijo de Dios Queridos amigos Aquí está el secreto Por eso Jesús es Hijo de Dios Por eso Jesús es Hijo de Dios La fuerza del Altísimo El gabar Él La fuerza de Dios La fuerza de Dios Que engendra En el seno de Dios En el seno virginal de la Virgen Y es por eso que Jesús es Hijo de Dios Es por eso que Jesús es nuestro hermano En el seno de la Virgen María La humanidad Pero engendrado con la fuerza de Dios Del Espíritu del Señor Pidamos también esta gran fuerza Que Dios pueda engendrar nuestra vida Que nosotros colaboremos aquí Está la servidora del Señor Que se haga en mí según tu voluntad Y después Dios se alejó ¿Por qué? Y porque ahora nos dejará En nuestras manos queridos amigos Hacer nacer Engendrar a este niño Es decir Engendrar la gracia de Dios En nuestra sociedad En nuestra familia Que así sea Que así sea